Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minimum desde Drackensan para jugar por aquí contra Herrera que está aquí escondidita, ¿vale? Bueno, iba a proceder a vender algunas de las cosillas que me habían dado, ¿vale? Porque estoy mirando por aquí a ver si me habían dado algo interesante y la verdad que no, o sea, a ver, alguna cosilla sí que me han dado, que ha estado bien, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales ha sido todo un poquito muy rayeja, ¿vale? Así que, bueno, todo esto lo voy a vender, aunque son las de una mano y tal y que ya sabemos que están guay, pero aún así vamos a vender 239, 73, 100, 143, 227 Eh, bueno, me voy a quedar con eso Y 220, 227, 93, 73, 165, 311 Me quedo con el otro, esto lo vamos a quitar Esto tampoco vale, esto tampoco vale, esto tampoco vale, esto tampoco vale Es para hacer un poco de oro, ¿vale? Porque ya sabéis que vamos a necesitar, no un poco, un huevo, básicamente Eh, esto me lo he quitado porque... Porque, ¿por qué? ¿Por qué me lo he quitado? ¿Eh? Un segundo Que ahora no lo sé 16,09 y con esto me quedo en 14... Vale, era por esto, básicamente Eh, aparte que... Gano un poco... Un poco de velocidad de ataque No me hagáis ni puto caso, ¿vale? O sea, por favor, os lo pido Os lo pido, de verdad, no me hagáis ni puto caso Mientras que estoy haciendo estas mierdas Porque, de verdad, que da puto asco El tema de estar mirando estadísticas en este nivel Estoy en el puto nivel 17, o sea No sé ni por qué lo estoy mirando No lo sé No me hagáis caso, ¿vale? O sea, por favor, borrad estos últimos segundos De vuestra mente Es importante, ¿vale? Que todo esto no forme parte de vuestro conocimiento No hagáis caso, ¿vale? Aunque me veáis hacer gilipollas y hacer cesta Por favor, no me hagáis caso Vamos a ir a reventar putas cabezas Que es una cosa que me interesa bastante Eso sí que... No sé Me apetece Eh... Así que vamos a ir para allá Y vamos a proceder, ¿vale? A lo que viene siendo el levantamiento de cráneos Eh... Vamos a poner por aquí esto junto ¿Vale? Un poquito por saber que eso va por ahí Esto... Me hace falta ya Eh... Abrir espacio Pero como el comer, ¿eh? O sea, como el comer No os digo nada Yo lo cuento todo Eh... ¿Por qué? ¿Por qué estoy mirando? Si que no... Púndela, púndela Y está siguiente Bueno, vamos a ver Vamos a entrar por aquí Un par de misiones que tenemos Eh... Podríamos empezar ya A hacer una cosa Que esto Es un poco como... Como comentario, ¿vale? Para que lo sepáis Eh... A ver ¿Cómo no había ni rastro de la gente del bosque? Pero si habéis encontrado indicios de presencia enemiga Inquietante Esto es extremadamente inquietante Vuestro informe indica una huida repentina y no planeada Esa gente llevaba a generaciones viviendo en ese lugar Ay, lo que daría para saber algo más Pues ve, amigo ¿Qué crees que te diga? El viejo Randel, un ermitaño que vive en el bosque Ha abandonado su cabaña y se encuentra en la ciudad No habla con todo el mundo Pero quizá vos podíais preguntarle lo que ha sucedido en el bosque Y si conoce la ubicación del escondite del enemigo Ok Preguntemos pues Armadura de batalla activada Me han dado cosas Me han dado cosas ¿Cuánto tengo? Dos puntos ¿Esto qué hace? Aumenta la furia conseguida por el grito de guerra Iracundo en 60 puntos Lo del grito este al final no quedamos O sea, no hablamos para qué servía Básicamente Frente de hierro Cabezazo Atacas al enemigo con un iracundo golpe de cabeza Causa un 50% de tus daños básicos como daños físicos Los enemigos golpeados reciben un efecto negativo Armadura rota Me gusta Me gusta bastante esto de meter con el almendro ¿O qué? ¿Está bien? Almendro for the win Lo que no me gusta mucho es la colocación de los elementos La verdad 6 de furia por golpe vil 50% de probabilidad de lo del gota a gota ¿Cuál es el que estoy utilizando yo por defecto? Estoy utilizando esto, ¿no? El impulso furioso Coste 2 puntos de talento Es que una de furia con una probabilidad del 50% Es un poco castaño, ¿sabéis? O sea, tengo 100 puntos de furia Ir ganando de uno en uno con una probabilidad del 50% Pues me parece pésimo Por golpe acertado aumenta la furia de 8 a 10 Esto es más interesante Por golpe acertado A ver si me entiendes El golpe furios party Este me interesa mucho De hecho debería llevar furios party en lugar del otro, creo Porque el golpe furioso A no ser que el golpe furioso Esto es que ya no lo sé Ahora lo probamos, ¿vale? Pero creo que el golpe furioso no es el inmediato, ¿no? El golpe furioso tiene tiempo de carga No lo sé Ahora lo vemos Tiene tiempo de carga Tiempo de recarga a 0 segundos No tiene tiempo de carga Pues es infinitamente más interesante esto que esto De momento Pues a lo mejor no Pero de momento Una porque sí, ¿sabéis? Una por papá Venga, vamos a coger por aquí estas misiones Dios mío Lo que daría Por tener un caballo Ya me habéis dicho Lo del tema de que Me van a salir en los cofres Tal, no sé qué Sí, seguro Seguro Pero hasta entonces Pateada Bien hecho Si no lo hubierais matado Habríais transmitido esta información Aquí pone Los cazadores salvajes están tramando algo Envíen Envíe a alguien a la cueva Pero envíe Joder Ni puta idea leer Envíe a alguien a la cueva Pero no ha regresado Tenemos que mantener vigilada La tribu de Montral Me acabo de comer una torrija Buenísima, ¿vale? Pero el exceso de azúcar Que tengo que tener ahora mismo en el cerebro Me está impidiendo Ser capaz de Ah Vuelve Me interesaría saber Por qué el miembro del culto De Nefertari Enviado No ha regresado a la cueva Podríais intentar buscarlo por allí Quizá lleve una carta consigo Pero tened cuidado De ir solo Si os veis preparado para ello Vale A reventar putas cabezas Eso es algo que siempre me gusta Me interesa El viejo Randel dice Las cuevas Debes de estar en las cuevas Claro Allí donde yace el Montral La gente del bosque huyó Porque temía en su furia Y con razón Vale De este no he conseguido todavía la misión Así que Completarla me refiero Andermantes estamos sacando un huevo A razón de 28 Andermantes por misión Y son misiones que se hacen ultra rápido Pues me gusta bastante Venga ¿Qué tienes tú para mí? Un rastro de rapé que lleva hasta las cuevas A cuya entrada se encontraba esa bolsa Sin duda es una huella humana ¿Qué ocurre en las cuevas del Montral Una cosa está clara Estos hombres necesitan nuestra ayuda Vale 22 Andermantes Para Os suplico que busquéis en las cuevas A los secuestrados Matad a todos los perros Que encontréis por el camino Creo que incluso los monstruos Tienen una jerarquía Y el perro más grande y fuerte Es su carcelero Buena suerte Claro Porque para que me vas a dar a gente Que me acompañe Es tontería ¿verdad? Tira tú Y que te muerda en el ojete Claro Me encanta lo del tema este De los NPC Porque normalmente suelen hacer eso O sea Te dicen Allá te avie ¿Sabes? Y tira tú A tomar por culo Zamoises Buen nombre Gregory dice Las cuevas del Monterraza No sabemos dónde se encuentra el problema Ahora podemos prepararnos Para tratar que a su escondite Y podremos buscar allí El cargamento del rey Harold Estupendo Estoy totalmente convencido De que el enemigo Es el responsable De la desaparición del cargamento No puede ser que esos cerdos Se den el festín A costa del rey Encargados de que el gobernante Reciba los alimentos Os lo ruego O sea Hace un rato Estaba preocupado Bueno no sé Debemos eliminar al capitán De los ladrones en su cueva Quiero decir Debéis eliminarlo También hay que neutralizar A sus súbditos No os enfrentéis a los que estén Al mando Hasta que no hayáis derrotado Primero a las huestes más simples Bueno Básicamente nos están dando Un consejito De guerrero Que no ha hecho una puta mierda En toda su vida Pues me ha dado un consejito Los desafíos diarios Los cogí Si funde objetos Tal Vale Vamos a ello Reventemos Putas cabezas ¿Tengo acceso? No ¿Y por aquí? Al bosque salvaje Nada más ¿No? Las cuevas del montaracto Ya está bloqueado Bueno pues básicamente Ir a la No tiene sentido utilizar El teleport para eso ¿Vale? Es un gasto Innecesario Porque es subir aquí A la puerta esta Lo que pasa es que Si tuviera un puto caballo Pues iría bastante más rápido Pero no tengo puto caballo Así que Caminamos De Lizard Tiene este señor Me gusta Yo de esos creo que tengo uno Pero verde creo O algo de eso No lo sé O sin arma No lo sé Tengo Tengo algo de eso Algo que se arrastra A cuatro patas Bueno Vamos a ir Derechitos Yo creo A ver Un segundito Vamos a ir derechitos En el primer bicho Que me encuentro Me paro a pegarle De hostia Soy buenísimo Tengo Tengo Me autoconvezco Ya a mi mismo O sea Una capacidad ¿Cuál es el plan? El plan es Que me lo salto Aquí Las cuevas del montaracto ¿Vale? Vamos para allá Que creía recordar Que era la de arriba Pero quería mirarlo Básicamente No Déjenme Por favor Bien Ya no me interesáis Sois caca Para mí Ahora mismo En realidad no Pero bueno Creo que son O de mi mismo Nivel O Sí 18 O sea Que a ver si me entendéis Que a esta gente Si yo la mato Me da cosas ¿Sabéis? Pero Hola Nefertari Tú me vas a dar objeto ¿Verdad? Espérate Que te voy a contar algo ¡Cabezazo! Me va a gustar Lo de la habilidad esa Me gustaría A ver La animación Se debería ver Un poco mejor ¿No? Porque la animación Se ve un poco Un poco Un poco Inordine Ah Porque he tirado El grito de guerra Ya decía yo ¡Cabezazo! Eso sí Así me gusta Pega bien Pega fuerte El cabezazo Es muy Gimli Eso Venga A este ¡Cabezazo! Ya ves Le baja la armadura Ahí y todo Está bien Todo el tema De los cabezazos Me ha gustado Interesante Venga Vamos para adentro Vamos a reventar Por aquí Me preguntasteis Lo de tema De sitios Para Para farmeo Y tal Desierto ¿Vale? O sea No os compliquéis Si podéis acceder Ya en doloroso A lo de zorrilla Pues ir a zorrilla Este mapa Me está tardando Mucho en cargar No sé por qué I don't know Y en ese pa Pero bueno Pero bueno Ya Bien hecho Ah Vale Hay que matar por aquí Capitanes y de todo Me acuerdo la primera vez Que llegué a este mapa Que llegué con el mago Que yo llegué flipado Porque pensaba que era Como la gruta de la que la re Y conforme llegué Morí como dos veces O algo así Nada más llegar O sea Que fue en plan ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Y este cambio de nivel De dificultad tan absurdo? Y es que es cierto Que pasa de nivel 18 A nivel 20 Y aunque pueda parecer Una tontería Para un personaje Que no tiene vida Como es el mago Sí que se nota bastante Ese cambio Hola coronel Vengo a reventarte la cabeza Esto es básicamente Por lo que me decían Yo creo lo del tema De que no De que no Me dedicara Al Jefazo Digamos O sea que Que fuéramos pegando Por aquí más bien A todos estos Antes de dedicarnos Al jefazo Pero vamos que yo Que vamos a reventar Aquí igualmente No sé si vamos a tener Que entrar varias veces A este mapa No lo sé Ahora después lo veremos ¿Vale? Pero cabe la posibilidad De que sí que tengamos Que entrar un par de veces Por aquello de que De que me voy a petar El inventario En cero coma ¿Vale? Lo de matar Los perros guardianes Y todo eso Fácil Lo de los capitanes Coronel Es su puta madre Más coñazo ¿Vale? Pero bueno Porque los perros No los vamos a ir encontrando Sobre la marcha Entonces Pues eso Vamos a pegarle a este Para hacer este Este pico Nos echamos el grito Este para meter Más rápido Míralos como se esperan Parece esto Una película de De Bruce Lee Que se esperan detrás Es un momento de combate Para pelear uno a uno Vaya surdez eso O sea Podían tirarse los cinco Encima del pavo Reventarlo a pollazos Y ya está Y se esperan uno a uno Vamos a darle ventaja ¿Qué podría pasar? Vale Abramos cofre Y Caballo Tordillo Dale Premo Y un monito descarado Ese te lo dan Creo la primera vez Siempre Así que Ya está amigos Ya está Acabamos de triunfar Completamente Porque ahora tenemos caballo Y tenemos un mono Ya está Tengo un mono Me acabo de pasar el juego Ya está Yo ya simplemente Con eso Done Donete Vale El medallón este me mejora Evidentemente No lo vamos a poner Esto nada Y esto nada Porque no tengo con que ponérmelo Y esto Uuuu 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 Con este me pongo un 50% de armadura Lo cual es bien Galopa por Dracania Ahora mismo amigo Dale Me han dado un título Aventurado Aventurado y aventuroso Perfecto Perfecto Me salió por aquí Lo he que tengo equipamiento mejor Que ya lo sabía Gracias Reventemos ahí Dale ahí Dale ahí Premo Revientalos a todos Que llevamos al mono a medio Con nosotros Ahora mismo Nada puede salir mal Le encontraremos a mamá Tranquilo Marco A ver Estoy viendo por ahí otro cofre Me siento tentado Por cinco ganzúas Dale Inventario lleno Na 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 ¿Qué me han dado aquí? Anillo de caballero Ah vale Ese es el del El del caballero Leonardo Está guapo ¿no? Esto Me dicen A ver 15 15 Bajo un poquito Pues ya ves tú Los daños críticos Pero es que me da igual Vale Vámonos con esto Podríamos ponernos gemas En algún equipamiento Y así liberamos un poco Podemos poner por ejemplo Aquí las gemas de vida En este Y así liberamos un poquito Y podemos ponernos por ejemplo La de armadura Tengo Uf Justito Una Vale perfecto Y la de resistencias Perfecto Ahí Estupendo Maravilloso Dale Ya está Por intentar matar un poco más Antes de irnos Porque es que si no Vamos a tener que estar viniendo Varias veces a este mapa Y No me apetece Que no hay que dar demasiados viajes Porque luego después hay que matar otra vez todo Para poder volver a subir aquí arriba Así que Casi con toda probabilidad Pasaremos del inventario Por cierto he subido Un huevo de andermantes Y no me he dado cuenta Ha pasado algo No me he entrado No sé Pero Tenía 3000 Pensaba que tenía 2000 y algo Bueno Pues vale Ok Me parece O sea a ver Que no me voy a quejar Sabéis Que simplemente Si es simplemente cuestión de que No me fijo una mierda en nada Por mí Ok O sea Me por venir Métale a este Este Pero vamos En líneas generales Vamos bastante bien O sea Para que no podamos engañar Me gusta Me gusta el personaje Para mí Hola Soy tu menstruación Y ahora vas a sangrar Ya está Perfecto Eh A ver Este por aquí Joder ¿Me podéis dar algo de mi puto nivel? Que me pueda equipar O Yo que sé Como idea Tampoco Volváis muy locos Ganzoas no me quedan muchas Así que tampoco vamos a Vamos a insistir con eso Vamos a ir para arriba Y vamos a intentar Sacar por aquí Más cositas de estas Porque por aquí tenemos ya Los coroneles Y lo que haremos Será intentar Joder Los alimentos No por recorrer siquiera Me cago en tal Voy a tener que tirar cosas Me duele Me duele Sí Me duele Tengo que tirar cosas Pero bueno Esto como por ejemplo Es una puta bazofia Pues lo vamos a tirar Y así cogemos esto Es que si no los alimentas Del banquete Como no los vaya a recoger Creo que son 20 Lo que tengo que recoger O algo así Pues me va a dar mucha rabia ¿Sabéis? O sea Eso sí que me lo tengo que llevar Si no me llevo objetos Yo que sé Tranquilos ¿Vale? Llegará el momento En el que Nos dediquemos a A farmear Y a recoger objetos Y tal Y tendremos equipamiento Para ello Y todo ese tipo de mierda De momento tengo que juntar 10.800 Lo que pasa que he estado Gastando en el mago ¿Vale? Porque he estado Ya sabéis Si seguís esa serie También Pues habréis visto Que he metido Algunas mejoras Algunas cosillas Y bueno Sinceramente Lo he considerado necesario El tema de Hacer esos cambios Más que nada Porque mejoran A este señor Y todo lo que sea Mejorar al mago Pues Es misión principal ¿Vale? Luego después ya está La misión secundaria Que es El tema de ir mejorando A esta señora A ver que me salta por aquí Gracias Que me ha saltado un anuncio No sé por qué Como siempre tiene que salir Alguna temática Dentro de los vídeos De las que os hablé de algo Que no tiene puta Nada que ver con el juego Pero bueno Lo del tema este Lo de las páginas Que en un momento Te saltan Continuamente Con lo de ¿Quieres recibir novedades? Con el Chrome Creo que también pasa Con el Firefox y tal Y es un puto coñazo Es en plan Que no quiero que lo notifico Es una mierda Bueno pues como hay alguna Que le des que sí Estás condenado Te pueden desactivar ¿Vale? O sea no Pero vamos Que por lo menos Un par de notificaciones Antes de que lo desactives Te comes Porque normalmente Aparte te suele pillar Haciendo otra cosa Y dices Luego después lo desactivo Y luego luego Pues ya sabes Como funciona Mal Aquí estaba el capitán Creo ¿No? El Lord of the Ring Este sí Vengo a saludarte Amigo Un critico Vale pues ya Ha sido Derrotado A ver Por aquí ¿Qué más tenemos? Tu 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 ¿No había que recoger algo aquí? ¿No? Solamente había que cargarse Al capitán Venga vale Equipame Este gran Venga Aventurera Por favor Que vean que Que soy una persona Que voy a Voy a ser el futuro En este juego Vale vamos a ver Botas Vaya cagano de botas Todo se ha hecho ya de paso A ver A ver Mata 8 coroneles ¿Qué más tenemos por aquí? Reúne 20 De alimentos Correctísimo Busca una carta Al registrar a los miembros del culto Vale ahora Ahora lo reviento Mata 65 Busca una pista Sobre el paradero De los secuestrados Vale Venga pues vamos al circulete Entonces ese Y vamos a coger por ahí Más cosicas Y aunque no recojamos objetos Pero nos quitamos las misiones ¿Vale? Que es importante El avance y la experiencia Ahora mismo es importantísimo Porque realmente los objetos estos Es lo que os he dicho Mejorarme No es que me vayan a mejorar mucho Los podemos ir recogiendo Los podemos ir mirando ¿Vale? Pero lo normal es que Básicamente nos vayamos quedando Con determinados objetos En momentos puntuales O sea Lo normal no es Que vayan a suponer Una gran mejora ¿Vale? Excepto los objetos únicos Que me puedan tirar en un momento dado Algún boss o alguna cosa Que por cierto Ahora iremos a petarle la cabeza A Osorok En algún momento Pero bueno El caso es eso que os digo Que no va a ser algo Súper épico Al menos de momento Lo del tema de las mejoras Que nos puedan dar Así que No es una cosa De la que me vaya a preocupar demasiado Demasiado Pero sí Lo del tema de ir completando misiones E ir avanzando ¿Vale? Porque con las misiones Conseguimos experiencia Con la experiencia Subimos niveles Con los niveles Podemos abrir nuevas zonas Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces Vamos a continuar un poco Con esa línea de trabajo Intentar avanzar rápido Básicamente Para que no sea tampoco Una serie ultra eterna De subida del nivel 55 Que a mí sí Nos va a llevar un tiempo Porque como veis Tampoco estoy Jugando a full ¿Vale? Ni mucho menos Porque bueno Básicamente Juego cuando grabo Y ya está Me meto para Lo que son los bonos Y ese tipo de cosas Pero nada más No No toco Nada Pistas sobre el destino Lo secuestrado Me cago en tu puta Calavera Que me vas a hacer Gastar otra Mierda Estas Blamotas Que son Bazofia La hecha del mercenario Si que la quisiera recoger Porque cabe la posibilidad De que en un momento dado Este bien Y esto por ejemplo Está guay ¿No? 74 Esto porque Me lo he quitado Tengo más puntos de vida ¿Por qué? No es que me lo haya quitado ¿Verdad? Que sencillamente No lo tenía puesto Y ya está Ok Venga pues fuera Anillo de bronce Desterrado Vale No me lo puedo equipar Me cago Casi Venga A ver si subimos A nivel 19 Más o menos Vamos A más de un nivel Por capítulo De momento Claro Pero luego después de esto Ya veréis como cambia ¿No? Pero de momento Vamos a ese ritmo En cual está guay Por favor Procedo Ya veis Nos hemos sacado En un ratito Simplemente Las misiones de esta gente Nos habremos sacado 200 Andermantes Fácilmente Porque hemos entregado Creo que han sido Bueno 200 A lo mejor Me he tornado ¿Vale? Quería decir 80 Estaba pensando En 24 Andermantes Por cada misión Y creo que he entregado 4 Así que Habremos sacado Como unos 80 Andermantes Creo yo Lo cual está guay Está bastante bien Se me ha tosting No pasa nada Porque no creo que muera Aquí Vamos Si muero Pues vengo andando Y ya está En la boquita Fuera Y fuera Perfecto Había aquí Que mirar unos glifos En la parte de la derecha Esta semana No recuerdo Algo por el estilo Pero no sé Si es ahora O es luego Después más adelante Pero había una misión De mirar unos glifos Por la pared Por todas estas paredes Había como unos glifos Que me imagino Que me ladran En la siguiente Tanda O algo por el estilo Así que Bueno De momento Pues reventemos Cabecitas Y ya está Por aquí Tiene que estar El El carcelero Ese ¿No? Ya lo Ya lo maté No me he dado cuenta A lo mejor lo he matado Bastante diferente El tema De poder matar gente Que Que a lo mejor Me cuesta mucho más Pues This is the one ¿No? A ver Busca la carta Alimentos Y coroneles Y mierdas de esas Ok Vamos entonces A por los nefertari Que estarían por aquí arriba Por la parte derecha Podríamos ir Completar por ahí cosas Pero como voy a tener que volver Y voy a tener que volver A hacer esa zona La misión de los coroneles Y todo eso La completaremos más adelante Porque por aquí Creo que no había más Creo que Que directamente estaban todos En la otra zona O sea La zona del principio Quiero decir Y por aquí ya lo único que hay Son perretes Y nefertari Cosas de esas Creo que por aquí Vamos a poder encontrar Al Al Guardián ese Que es como el primer Miniboss O boss Llámalo X De la De la Q de Osoro Voy a hacer referencia Simplemente a la Q Como la Q de tal ¿Vale? Porque no me sé los números Ya me disculpáis Llevo tiempo jugando Pero es que no me aprendo Los números Estoy incapaz Para mí es La Q de Aragna La Q de Kali La Q de Osoro ¿Qué son las Q? Bueno Si todavía alguien Me pregunta eso Pues para que lo sepáis Las Q básicamente son Los sitios esos Que es un mundo paralelo Que solamente se puede entrar Cuando tengáis Level 55 Nos seguimos subiendo Vida ¿Verdad? Dios ahí ¿Qué es? Ok Hasta que llegan Los 20 puntos de vida Porque hasta el señor Lo que necesitará Será vida Tengo 3000 de vida Dentro poco voy a tener Más vida que con el mago Que triste es la vida Nunca mejor dicho Hay magos por ahí Que son super tanki Pero no solo es lo habitual Vale Ya nos hemos cargado O sea Ya hemos encontrado Al de Nefertari este Que lo han ensartado Ligeramente No sé si os habéis dado cuenta Que esta gente Con los de Nefertari No se llevan bien ¿Vale? Por si acaso Alguien dudaba Al respecto ¡Pum! Quería haberle saltado Un poco más encima Pero bueno Ok Ah, diamante Ahora lo cogemos ¡Pum! Reventad También lo del tema De saltarles encima Vale Necesito llevarme Esa gema Sí O también Así que Cosas que podamos Despreciar de aquí Esto por ejemplo Que es de nivel 16 Molaría que aquí abajo También te apareciera el nivel ¿Vale? Para que pudieras De alguna forma Pues discriminar Que es lo que no te interesa Esto Venga Fuera Vale Hijo de puta Hijo de puta Vale Tengo que tirar otra cosa A ver Pues estos colmillos Por ejemplo En esencia Son peores Que lo que llevo Así que Así mismo Y ahora esto Lo que podemos hacer Es metérselo Aquí Creo que sí que Cabe Salto Creo que el salto ese Ha sido el peor salto Que ha podido hacer Porque Ha saltado por la parte de atrás Me gustaría tener Ya alguna habilidad De subida de vida ¿Eh? No sé si alguna de estas Hace Rollo Toque vampírico O alguna mierda de esas No lo he notado De momento Pero No sé Sí que parece Que se regenera No sé si es al matar O algo Porque No me acuerdo Que es lo que puse En habilidades Y tal Vamos Sí queda la sensación De que De que vas recuperando vida Por golpes Más 31 Ha puesto por ahí O sea que sí Sí que recupero vida Cuando mato Pero no sé cómo va exactamente Hola Yachak Espérate Ven aquí Que te voy a meter un cabezazo Venga Te aturgo un poco Me metemos Caño aquí a esto Y ahora Empezamos a meterte Así Amazazo Madre mía Que ves Esto quita un huevo Vale Ya está Perfecto El yelmo este Lo vamos a mirar ¿Vale? Porque el yelmo Si es posible que me interese 77 279 Este ya está mejor Que el que llevo Los empranos están mejor También que las que llevo Me cago en El yelmo este Está mejor que el que llevo Y este es el que no me convence Así que esto fuera Vamos a coger el yelmo Y vamos a mirarlo 8 de daño 188 183 Me dobla todo lo que tengo ¿Sabéis? O sea Bastante interesante Vale Pues Doné Donete Por aquí se pasaría Al siguiente mapa Si esto éramos en Q ¿Vale? Aquí estaría el El paso Al siguiente Aquí pues no es el caso Pero tenemos un cofre Fuck you Vale Perfecto No me ha dado No No Una pela Lo que me ha dado Bueno vámonos Vamos a la ciudad Vamos a proceder A la venta De todo lo que llevamos encima Y si tenemos que entregar alguna misión Pues la entregamos Vamos va bien Va bien la cosa A ver Me gusta de momento Como va el personaje No tengo todavía Nombre random 1, 2, 3, 4, 5, 6 C Le ha puesto su DNI Bueno a ver Vamos a Vamos a entregar esto Ya os digo O sea Dentro de que el personaje Ahora mismo es bien Es un personaje nivel 18 A punto de subir al 19 Va a subir al 19 En 3, 2, 1 Ah una carta Las cabezas cornudas Se comportan de forma sospechosa Se mantienen alejadas del banquete Siento su repugnancia Hemos subestimado la situación Al tratar de usarlas Como nuestro instrumento Por tanto el culto Tiene enemigos Entre sus aliados Interesante Nivel 19 Y 46 andermantes Mor Interesante Eh Una luz en la oscuridad Venga Hemos oído rumores De la aparición del culto De Nefertari En Slifmoor Os ruego que aviséis A mis hermanos de allí Y decirle que los miembros del culto Ya han penetrado en Kingshill Han penetrado Empezad por la pequeña capilla Que hay en el camino Hacia el templo de Groveri Ok Capítulo 5 Un dios cautivo Madre mía Cambiado de capítulo y todo Que buenos somos Eh Deberíamos de subir esos dos puntitos Ahora lo miramos Vale Toma tu anillo Papá ha muerto Un anillo con su nombre Nunca se lo había visto Pero ¿Podría quedármelo? Estoy segura de que lo ha dejado allí Para hacerme saber que su alma Aún se encuentra entre los vivos Os lo agradezco señora No No quiero alimentar falsas esperanzas ¿Vale? O sea 36 endermantes Esa es la parte que me gusta de todo esto ¿Habéis vencido al carcelero? Bravo Y decís que las jaulas estaban vacías Esos grilletes que habéis encontrado allí Se lo pueden usarse Para transportar prisioneros Quizás ahí Haya aún esperanza Para estos hombres Madre mía Quizás ahí aún Ni pude leer Eh Venga 36 Eran 42 Hijo de puta Te has quedado Ah vale Que es que están saltando todavía Las recompensas Ya decía yo Tío cabrón Que se ha quedado ahí 6 endermantes Mmm Mis endermantes Nene Que te meto en la cabeza Vale Eh Me han dado solo un punto Que desaborío esto ¿no? Un punto nada más Y cago yo con un punto Te lo metes por el culo Vale pues nada Eh Vamos a proceder a lo que es la venta y todo esto Pero Todo esto ya lo hago yo por mi cuenta No os quiero entretener con esas gilipolleces Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao